El ajo es un verdadero remedio natural, pero muchas personas que lo consumen como un remedio cometen graves errores que produce que el ajo pierda sus beneficios. En esta charla voy a revelarte seis errores muy frecuentes que las personas cometen y que hace que el ajo no funcione o no le dé beneficios a tu cuerpo. Y te voy a contar algunas curiosidades, como por ejemplo, ¿vale la pena sacar el tallito del medio? Empecemos. Error número uno. Las personas que consumen ajo muchas veces lo hacen entero de esta forma. Lo traigan como si fuera una píldora y esto no es lo mejor. Verás, el ajo dentro es como un panal de abejas. Tiene muchos compartimientos, pero tiene una sustancia clave que se llama alicina. La alicina nos da poderosos efectos antiinflamatorios, antioxidantes para disminuir el colesterol, para mejorar su presión. El problema es que la alicina no funciona cuando el ajo está entero. Hay que activarla y para activarla hay varias formas. Es muy sencillo. Podés aplastar el ajo, machacarlo, cortarlo o incluso rayarlo. Pero todavía hay más. Muchas personas lo cortan, lo machacan o lo rayan y lo consumen. No funciona así. Una vez que lo cortas, lo machacas o lo rayas, tenés que dejar en reposo entre tres a cinco minutos para que los juguitos esos que salen del ajo se mezclen con la alicina y hagan que se active. Entonces, primer consejo. Ajo entero no. Ajo cortado, machacado o picado. Consumido luego de tres a cinco minutos. Error número dos. Consumir el ajo en ayunas. Muchas personas se levantan y consumen agua, como les sugerimos, y de paso consumen lo que muchos llaman píldora de ajo. El problema es que el ajo es muy irritante. ¿Quién de ustedes no sintió un fuerte dolor abdominal, quemazón en el estómago, acidez, reflujo después de comer ajo? Y esto es una verdad. Como un remedio natural también tiene efectos secundarios y dentro de los efectos secundarios está el irritar la pared de tu estómago o producir acidez. Esto aumenta mucho más en la mañana cuando tu estómago está vacío y empeora estos efectos y hace que muchos tengan que dejar este remedio natural. Mi sugerencia, activa el ajo como te comenté recién y consumilo con tus alimentos. Activalo y agregalos a tus ensaladas al final de la cocción de carnes, de pescados, donde quieras, pero consumilo con los alimentos o con tu desayuno, con tu almuerzo, con tu cena. De esta manera los efectos secundarios, la acidez, el reflujo ácido y mucho más disminuirá y podrás continuar consumiéndolo. Error número tres. Cocinar el ajo. Así como escuchaste, cuando nosotros cocinamos el ajo y lo elevamos a altas temperaturas o incluso a moderadas temperaturas, ¿te acordás la lisina que te conté recién que le daba sus beneficios antiinflamatorios, antioxidantes? Bueno, se destruye, se quema, desaparece. Lo que estoy queriendo decir, vas a tener gustos en la comida cuando cocines el ajo, pero vas a perder sus beneficios. Si a vos te preocupa utilizarlo como un remedio natural, cocinarlo no es una buena opción. Ahora, hay muchas personas que me dicen, doctor, yo cocino el ajo porque me cae mucho mejor. No tiene tanto olor, no me produce tanta acidez, lo tolero mejor, me gusta el sabor. En esos casos, cuando vos, por ejemplo, tenés mucha acidez o reflujo, lo que fuera, podés ocupar estos dos secretos que te doy. Uno, agregarlo al final de tu cocción. Estás terminando de cocinar falta un minuto, 30 segundos. Tíralos, se va a cocinar un poquito sin quemarse o la otra cocinar a temperatura muy, muy baja durante no más de dos a tres minutos. De esta manera, la lisina no se quemará tanto y no disminuirá sus beneficios al mismo tiempo que disminuye algunos de sus efectos secundarios. Número 4, errar la dosis de ajo. El ajo, lo dijimos, es un remedio natural. Como cualquier remedio, pastilla para la presión, para la diabetes o lo que fuera, tiene una dosis. Hay pacientes que vienen a mi consultorio y me dicen, doctor, yo como 4 o 5 dientes de ajo por día. O hay pacientes que me dicen, doctor, yo como ajo una vez por semana porque me dijeron que hace bien. Bueno, existe una dosis que es la mejor. Los estudios científicos muestran que las personas que comen entre uno y dos dientes de ajo de este tamaño, es decir, un tamaño mediano por día, tienen los mayores beneficios. Pero los estudios científicos también muestran que quienes exageran con el ajo, es decir, comen más de 4 o 5 dientes de ajo por día, tienen problemas en la salud. Empeora su acidez, empeora su gastritis, pueden tener reflujo, pueden tener mucha halitosis, es decir, olor feo en la boca, por lo cual no se sugiere. Es decir, como consejo, si te preocupan los efectos beneficiosos del ajo, consumí entre uno a dos por día. Yo consumo uno casi todos los días, no lo consumo siempre, tengo que ser honesto. Error número 5. No todos los tipos de ajo son iguales y no cualquier tipo de ajo blanco es bueno. ¿Sabías que existe el ajo negro, el ajo rojo y el ajo blanco, que es este que tengo acá, el más común? Bueno, ya te voy a contar cuál es mejor. Pero antes, el más común, el más barato, el más fácil de conseguir y el más accesible es el ajo blanco, este que tengo acá. Para elegir un buen tipo de ajo blanco, este tiene que ser duro y no tiene que desgranarse, no tiene que tener manchas marrones y cuando lo apretas tiene que perder un pequeño juguito muy, muy leve. Es decir, tiene que hacer como un ruido, como si es duro y perder un poquito de juguito. La verdad que son menos de una gota, pero eso te habla de que el ajo es fresco y el ajo fresco es el que tiene más alicina. Cuando ya está marrón, cuando lo rompes y se quiebra como si fuera polvo, ese es un ajo, está pasado y no sirve para nada. No lo consumas así. Ahora, ¿hace falta comprar ajo negro o ajo rojo? ¿Me tengo que volver loco y recorrer toda la ciudad para conseguirlo? La respuesta es no, porque el ajo negro parece tener un poquito más de beneficios que el ajo blanco y es un ajo y el ajo negro proviene de una exposición del ajo a una temperatura ideal y a una humedad controlada por un periodo de tiempo. Esto hace que se ablande un poquito, disminuyen sus olores, disminuyen sus efectos secundarios y parece que alguno de los antioxidantes se concentra y se potencia. Sin embargo, no hay suficiente evidencia de que sea mucho mejor que el ajo más barato y más fácil de conseguir. Entonces, ajo negro solo si te gusta su sabor o si estás dispuesto a gastar más dinero. Si lo que buscas son los beneficios, parece ser que con el ajo blanco alcanza. Y el rojo, doctor, lo mismo, incluso más difícil de conseguir que el negro. Error número 5. Para mí, uno de los peores. Los seres humanos pensamos que lo que nosotros fabricamos es mejor que la naturaleza. Esto crece en la naturaleza. Muchos de mis pacientes vienen y me dicen doctor, quiero aprovechar los beneficios del ajo. Por eso me compré esta pastilla. Por eso me compré este suplemento. Por eso me vendieron esto. Y yo siempre les digo que te hace pensar que eso que fabricó un humano es mejor que esto que crece en la naturaleza y que lo podés conseguir en la verdulería a un precio accesible barato. Entonces, mi consejo. Quieres consumir pastillas de ajo porque disminuyan, por ejemplo, el mal aliento, lo que fuera. Hacelo. Pero muchas veces esas pastillas están adulteradas, no contienen suficiente alicina. Incluso muchas de ellas ni siquiera tienen suficiente cantidad de ajo. Entonces, mi recomendación. Vamos a lo natural. Aprovechemos estas pastillas saludables. Consumamos en la cantidad, en la forma que tenemos que hacerlo. Y solo si tenemos algún problema, consumamos suplementos en la menor cantidad posible y de fuentes seguras que estén certificados que esa pastilla trae lo que dice que trae. Hay pastillas que ni siquiera tienen ajo y las venden como suplemento de ajo. Incluso algunas de ellas las mezclan con sustancias malas que dañan tu cuerpo. Y ahora te doy dos bonus track. Doctor, ¿hace falta sacarle el palito del medio al ajo? La respuesta es, miren, parece ser que este palito que a veces es verde o en este caso es blanquecino, tiene algunas sustancias que el resto del ajo no tienen. Parece que esas sustancias son beneficiosas para tu cuerpo y podrían mejorar tu salud. Sin embargo, algunas personas dicen que cuando comen el ajo con ese palito les cae más pesado o les hace mal. Yo les digo, no hay suficiente evidencia científica que sugiera que sacar o dejar el palito del ajo es bueno o malo. Lo que yo siempre hago es sugerir consumir cualquier fruto o verdura entera, incluso con su cáscara, con su pulpa, con su jugo. Y en el caso del ajo pienso lo mismo. Creo que si podés evitar sacarle el palito es lo mejor. Ahora, si a vos te cae pesado, si a vos te hace mal, si a vos te resulta de alguna manera feo o arruina tus alimentos, sácalos. Parece que no hay diferencia. Y escuchen este segundo bonus track porque es importante. Muchas personas le preocupa formar trombos, formar coágulos en su sangre. Sabemos que el ajo disminuye la formación de coágulos porque mejora cómo funcionan tus vasos sanguíneos, disminuye tu inflamación, disminuye tu oxidación, disminuye la formación de coágulos. Pero hay pacientes que ya están anticoagulados, que toman remedios que licúan la sangre como warfarina, acenocumarol, ribaroxaban u otros medicamentos que atacan a las plaquetas como aspirineta, clopidogrel u otros de esos. En esos casos yo te recomiendo no exagerar del ajo. Lo mismo que si vos consumís ajo todos los días y te estás por sacar un diente el viernes, yo te diría que cuatro o cinco días antes disminuye la cantidad de ajo porque puede aumentar el sangrado. Al mismo tiempo que disminuye la formación de coágulos, en ser un remedio natural te pido que tengas algunos cuidados. Eso no quiere decir que tengas que dejar. Simplemente quiere decir que untarle a tu médico. Doctor, yo como ajo todos los días y estoy anticoagulado. Tengo que dejar el ajo. Será que no me voy a pasar? En resumen, te sugiero ajo blanco picado, machacado, aplastado. Esperas tres a cinco minutos para que se active. No lo comas en ayunas, no lo comas pasado o cocinado, no comas ajo que no sea fresco. Consumilo principalmente con alimentos entre uno a dos dientes de ajo por día para obtener sus máximos beneficios. Hay personas que pican el ajo y lo ponen dentro del aceite de oliva. Ojo, refrigelarlo muy bien. No los hagas en frascos que sean transparentes porque tanto el ajo como el aceite de oliva se pueden quemar y pueden no funcionar. Y no esperes mucho para consumirlo porque puede perder muchos de sus beneficios. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa y te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.